hola amigos de revista retro bienvenidos en ese mismo programa del 25 de octubre de 1963 en donde el santo destapó al espanto se presenta el evento semifinal en lucha de campeonato rené guajardo en contra del espectacular e idolatrado rayo de jalisco el peligrosísimo rey moro rené copetes guajardo se ostentaba como campeón mundial de peso medio ganado en buena lead y defendido en varias ocasiones sube rené con 77 kilos 900 gramos muy orgulloso y seguro de retener su título mientras el rayo con 78 kilos 500 gramos se mostraba tranquilo a sabiendas de contar con el apoyo del público un antecedente que se tiene que acotar fue el hecho de que el rayo de jalisco había fracasado en dos ocasiones a la obtención del campeonato nacional de peso medio frente al santo el enmascarado de plata y no se creía que tuviera los tamaños para vencer a un gladiador como el norteño que en la cúspida de su carrera lucía invencible y así lo hizo ver al vencer al enmascarado con castigo al cuello y brazos el desconcierto apareció en la esquina técnica pero el rayo tuvo dos cosas a su favor su extraordinaria agilidad velocidad y el sabio consejo de un gran maestro como rolando vera este lo envió a realizar una lucha veloz para envolver al campeón proyectando su humanidad y conectando un espectacular tope cayendo rené al enlonado lo que es aprovechado por el de jalisco y propinarle ocho topes cortos y espaldas planas para empatar la contienda la tercera no fue menos que la anterior y por más esfuerzos de rené en contrarrestar la velocidad del rayo este continuó minando las condiciones de guajardo con su peculiar y espectacular estilo proyectando una y otra vez la humanidad del rudo con vertiginosos topes y al final lo atrapa con una sensacional cerrajera de la cual rené trató inútilmente de zafarse del castigo quien al final sucumbió y nacía un nuevo campeón mundial de peso medio el sensacional y espectacular rayo de jalisco a quien se le ceñía en la cintura este emblemático cetro que tanto ha significado para la lucha libre mexicana desde que octavio gaona lo ganó para nuestro país al arrebatárselo al finlandés gust galio y de esta manera nacía un nuevo campeón y parafraseando las palabras del mismísimo santo el enmascarado de plata quien decía que con tan solo que el rayo de jalisco levantar un brazo se caía la arena muchas gracias amigos y hasta la próxima